Personajes Madden Spain, el vídeo que vamos a ver hoy para mí es pura infancia, yo me he criado con esto, me he criado con este humor en internet, al igual lo veo a día de hoy en 2023 y digo esto no me hace gracia, esto que es, esto ha caducado, huele un poquito a huevo podrido, bueno me pongo los cascos y disfrutemos, este vídeo que yo ya lo he visto. Si tú has visto alguno de estos vídeos, dale a like, si alguno de estos vídeos es tu infancia, el like, que no falte, personajes Madden Spain, memes Madden Spain, memes creados en España, para quien no sepa inglés. Le doy eh, venga. Es que este vídeo me acuerdo el día que lo vi. Chavales, vamos a ver si el super glue este me quita todos los pelos. Imagínate, eh, mírate esto por favor, ya es que empieza, empieza fuerte, ¿no? Vamos a ver si el super glue me quita todos los pelos, no hay mejor forma que depilarse, que con super glue. Y el lema de este anuncio es, no más pelos en la sopa. Es muy potente este pegamento, dicen que es muy potente, así que voy a hacer el glue. Lo voy a agarrar así. Si es que ya ponérselo en la mano, a mí me parece la locura máxima, a ver. Así que tengo así, mira esto. Ahí, con consistencia. Es que estamos tontos, eh. Estamos tontos, gente. Estamos tontos. Estamos muy tontos, eh. Mira, 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 mira. ¡Dios! ¡Mi madre que pica! ¡Dios! La pregunta es, ¿qué esperaba? O sea, ¿qué reacción esperaba? Esperaba que fuera como un masaje, ¿no? Que tú te pones el pegamento, el super glue en el pecho y masajito que cae. Gente, obviamente, esto no es para que lo hagáis. Esto es para ver a gente que ya lo ha hecho, ha probado que no es buena idea y nosotros aprendemos de que no hay que hacerlo. Así de fácil. YouTube, este vídeo es educativo, eh. Son cosas que no hay que hacer. Saluditos. Mira, 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 mira. ¡Aaah! ¡Dios! ¡Aaah! Voy a gritar con él, eh. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mira! Yo creo que se ha arrancado el esternón, ¿no? Se acaba de arrancar un trozo de columna vertebral, ahí. ¡Dios! 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 Y por eso hay que usar gomita a la hora de hacer el acto. Por eso hay que prevenir, eh, antes que curar. Y por esto, chicos, tenéis que usar Durex. ¿Qué es eso? Es una... es un tipo de... Bueno, tenemos a esta chica, atención, eh, que esto... esto viene duro. Eh, no sé si lo habéis visto, el contexto ni me acuerdo, creo que era científica. Aunque tú le ves las pintas y no, pero creo que es científica, eh. Atención. En mi contexto, en mi cabeza, según lo que está diciendo, es una científica que estaba haciendo alguna mezcla rara. Ha empezado a salir un gas amarillo. Le ha afectado a todo el barrio. Y han tenido que salir de las casas. Vamos, que he salido parda, eh. Atención. ¡Faltaba la intro del vídeo! Vale, ya decía yo que me faltaba algo. O sea, la frase estrella es la primera que dice. Atención. Eh, eso me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de... De cloro. ¿Se sabe lo que dice? ¿Sabe lo que está comentando? A todo esto, ¿por qué estaba mezclando eso? ¿Por qué estaba haciendo esa mezcla? ¿Hay algún científico que me pueda explicar lo que ha ocurrido aquí? ¿Qué quería conseguir con esa mezcla? Este no me acuerdo, me suena mucho este señor, pero no me acuerdo de nada. Me ha equivocado el no poder coger usted el coche. Me es indiferente, pienso seguir saliendo y si me ponen la multa la pago y ya está. O sea, ¿usted se va a exponer a la multa? No, no, no me voy a exponer. Me es indiferente. ¿Usted tiene matrícula par o impar? Eh... depende. ¿Pero esto qué es? ¿Este hombre qué es? Cuando hicieron las restricciones en Barcelona y en Madrid, creo, de que solo los coches con matrícula par podían conducir X días y luego los otros días los de matrícula impar, ¿no? Y el hombre en plan, a mí me es indiferente. O sea, yo voy a seguir saliendo igual. A mí me la suda. ¿Ha puesto una ley? Me la suda. Mi hijo tiene dos matrículas pares y yo dos impares. O sea, que a lo mejor hay un cambio, ¿no? ¿Usted notaba el aire más contaminado o algo? No. Nada. Joder, ¿dónde está la contaminación? ¿Dónde está la contaminación? ¿Dónde está? ¿Qué, las drogas son malas? ¿Pero cómo van a ser malas si no hacen nada? Mírala, estoy quieta. Hostia, qué duro, tú. Qué duro. ¿Pero dónde está la contaminación? ¿Dónde está la contaminación? A ver, a ver, que yo la vea. ¿Hay un hongo sobre Madrid? Joder, pues, ¿me enseña alguien? Es que se nota la polución. Fíjate qué polución hay, oye. ¿Hay un hongo sobre Madrid? ¿Hay un hongo? ¿Qué va? Mira la polución que está ahí. Vale. Siguiente. Qué grande el hombre, ¿no? Por una parte mal, ¿no? Porque dices, oye, contaminación sí que hay. Tiene que haber algo. Mierda en el cielo de Madrid tiene que haber, que se ve todo naranja. Pero te digo algo, el hombre este es muy grande. Él sigue aferrado a que la contaminación no existe. Me cae bien. Mira, a ver. Vale, 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 vale. Aquí al igual hay que censurar alguna palabra. Ramón, pa' eso están. Hostia, me acuerdo. Me acuerdo. Enséñeme. Ah, pa' eso están. Sí, huele a... Tienen pelos. Tiene pelos. Sí. Tienen pelos. Yo sí, chachole. Pa' eso están. Pa' eso están. Pa' eso están. Pa' eso están. Pa' eso, Ramón. Pa' eso, Ramón. Pa' eso están. Pa' eso están. Oh, yo sí. Ole. Yo sí, pa' eso están. Se llamaba Falillo, ¿no? Yo estaba enganchado de verdad a todo lo que hacía este personaje. ¿Es el Falillo o no? Es que ahora no me quiero equivocar, ¿eh? Porque al igual Falillo era otro. No me quiero equivocar. Yo creo que estaba enganchado, ¿eh? A la serie de este hombre. ¿Qué me importa? Pa' eso están. Yo sí. Pa' eso están. Vamos. Vamos, tuve una temporada en la que me acuerdo que no podía parar de decir el pa' eso están. Ramón, pa' eso están. Pa' eso están. Pa' ponerlas en p***a por otro lado, izquierda, derecha. Arriba, abajo. Full family friendly, ¿eh, gente? Ramón, no ves que la mujer se pone por todos los sitios. Puedes ponerla como quieras, Ramón. Están pa' eso. Es muy grande ese hombre. Este hombre, vamos, deberían hacerle una estatua en su pueblo, ¿eh? Los típicos programas, ¿eh? Que te ponían aquí un algo y tenías que resolverlo. Te digo algo. Esto te lo resuelvo ya ahora mismo, ¿eh? Calculadora. Vale, a ver. Primero el paréntesis. Siete por veinte. Siete por veinte. Facilito. Venga. Y ahora hay que... Más seis. Más ocho. Menos treinta y cuatro. Lo he hecho bien. Menos diecinueve. O sea, se supone. Esto tiene que dar ciento uno, ¿no? No me he equivocado, ¿no? Yo creo que ciento uno. Me veo volviendo a la ESO, ¿eh? Verás. Bueno, a ver lo que pasa, Ava. Está la chica presentando, ¿vale? Hola, ¿cómo llamas? Hola. José. ¿José? Eh, esto es una p*** ahora. ¿Una p***? Pues llama a tu madre a ver si le gusta. ¡Seguimos! Me encanta cómo sale del paso. Pues llama a tu madre a ver si te ayuda. ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Fiesta! Pero sabes que te digo. Que la vida es una y hay que vivirla. Así que todos arriba con las manos en la danza. Kuduro, todos arriba en el chat. ¿Cuánto hay aquí? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Resuelve esto. Con qué alegría y con qué actitud se lo hace la chica, ¿eh? Qué grande. A ver. Hola, buenas noches. ¿Qué es la p***? Ay, otra vez. Pues bueno, que te dé gusto. Venga, seguimos. ¡Vamos! De aquí no ha pasado nada. Este es muy grande, ¿eh? Muy grande. ¡Oh, Next! Anda, que no estuve enganchado yo, Next. Me acuerdo que era volver de la escuela y meterme este programa por la vena, ¿eh? Directamente. Tengo que hacerme alguna reacción a Next, ¿eh? Algún día. Prometido. Prometido queda. No te prometo intentarlo, pero intentaré intentarlo. No me acuerdo de esta escena. No me acuerdo de lo que va a pasar. Veamos. Sí. ¿Viste que tenías prisa por conocerme, que venías corriendo? Sí. Pues lo siento. Te puedes dar la misma prisa para volver. Next. No me lo ha dicho a mí y me ha dolido. Imagínate. Qué locura. Qué locura. No me acordaba que iban tan a saco, ¿eh? Algunos. Bueno, quiero verme este programa, ¿eh? ¿Queréis que reaccione a Next para este año? Puede estar bien, ¿no? Puede estar chido. Bueno, qué bueno. Uy, pero bueno. ¿Gentuzo? ¡Gentuzo! ¡Oh! Me acuerdo. ¡Oh, la de la nocilla! ¡Mertilla! ¡Qué merendilla! ¡Qué merendilla! ¡Nosilla! ¡Qué merendilla! ¡Niña! ¡La nocilla! ¡Venga! ¡La nocilla! ¡Que cierra el kiosco! Toma. El que coma nocilla, tiene que cantar. ¡Nosilla! ¡Qué merendilla! Como no cante, o se caga por las patas abajo, le entra la maldición de la nocilla. ¡Por la cara! ¡Nosilla! ¡Qué merendilla! ¡Por la cara! No imagínate tener a esta señora como madre. ¡Qué vergüenza ajena, ¿no? En verdad me lo pasaría bien, ¿eh? En verdad tiene que ser graciosa, ¿eh? Como madre. A ver, este quién... ¿Cómo se llamaba? El león de no sé qué, ¿no? Buenas mujeres. Buenas mujeres. Te remase. Este se estaba presentando, se estaba grabando para algo de citas. No me acuerdo el qué. Escuchemos. Torremar, soy Robert Martín Rodríguez, de la provincia de Torremar, Vélez, Málaga. Y esto es un vídeo para promocionarme entre mujeres de unos 30 hasta 54 años. Tengo... 54, 55, por lo que sea, ¿no? Gracias. Este vídeo me acuerdo que me lo enseñó mi tío en el tejado de casa de mi abuela. Es que estos vídeos son cultura, ¿eh? Yo... 42 años de edad. Y nada, soy nacido en el 5 de diciembre de 1976. Y nada, pues elijo mujer o 12 años más grande, 12 años... Más pequeña. Ese es su baremo, ¿no? ¿De 12 para arriba o 12 para abajo? Ya está. 13 no, ¿eh? Que trae mala suerte. Y vale, y soy... Apenas tengo contacto con la droga, eh... ¿Cómo decir que consumes sin decirlo? Apenas tengo contacto con... ¡Qué grande! Practico la inteligencia, la cultura, la filosofía, la sabiduría, el saber estar, la educación... Y tengo un buen puesto de trabajo. En el futuro tendré un buen puesto de trabajo. Practico varios deportes, soy deportista. Apenas tengo contacto con los estupefacientes. Lo vuelvo a decir por si acaso, ¿eh? Lo vuelvo a decir en plan, oye, que apenas tengo contacto con las cosas malas, ¿eh? No me gustan porque debilitan y yo intento mejorar mentalmente, físicamente. Y nada, elijo mujeres de unos 30 años. Mira la magia de mi melena. Mira la magia de mi melena. Al igual está ahí el secreto de la vida, ¿no? Mira, mira, mira. Soy de raza blanca, ¿vale? En julio, agosto... Pensé que eras negro, la verdad. Gracias por decírmelo, gracias por aclarármelo. Siempre, pues, me bronceo un poco, pero no mucho. En invierno soy de raza blanca, ¿vale? En invierno soy de raza blanca. En verano ya veremos. Me bronceo un poco. Mira la magia de mi melena. Mira la magia de mi melena, ¿eh? Hostia. Negro a zabache y nada, pues... Negro a zabache, ¿eh? Tiene que recalcarlo. Claro, al igual estás viendo este vídeo y eres chiego, ¿no? Entiendo, entiendo, entiendo que tenga que recalcarlo. Dedico todo el vídeo a todas las mujeres de unos 30 hasta... De 30 años, hasta cuarenta y pico, corto o largo. Que me eligieron Mister y me acercó por la zona de marcha aquí en Torre del Mar, ¿vale? Que me acuerdo de vosotras, he estado con 104 de todas vosotras. ¿Dónde está Torre del Mar? Quiero ir a conocer a este hombre. Este hombre seguirá por ahí, por Torre del Mar. Al lado de Málaga. Nada, hay que ir para allá, ¿eh? A ver, a ver. Espero estar con algunas más, con algunas de vosotras, ¿vale? Mujeres que he tenido contacto con ellas o físicos. Soy feminista. Busco mujeres solteras y sin novio, ¿vale? Mira la magia de mi melena. No habrá descubierto el secreto para ligar a este hombre. Y la gran pregunta es, el gran misterio es, ¿este vídeo dónde lo publica? ¿Dónde lo sube? O sea, es que me gustaría saber en qué plataforma se sube este tipo de vídeos. Porque ahí tienen que haber joyitas, ¿eh? Hasta aquí personajes Madden Spain Part 1. A ver, tenemos aquí un par de vídeos más. Hay más vídeos, ¿eh? Hay más vídeos de personajes Madden Spain. Los veo y los reconozco. Los veo y sé quiénes son. Ah, este es el Mitchell. Este de aquí es el Mitchell. Este es el que pensé que era este. Vale, vale, vale. Este es el Mitchell. El capítulo 2 promete. Si queréis que lo vea, dímelo, que estoy aquí para cumplir tus órdenes. Y nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, recomendadle este vídeo a vuestros amigos. Pero sobre todo, a vuestras amigas. Adiós. Vaya viaja la infancia, el vídeo este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!